Le cabe en dos. Quiero empezar este programa mostrándote a ti y mostrándole a toda la audiencia que nos escucha este pedazo de gordita de azúcar que da como inicio a las temporadas más hermosas del año, según yo, obviamente. Que es lo que estaré comiendo cada vez que se me antoje, porque en tiempo de frío esto es delicioso. Oye, pero que no estabas a dieta. Sí, estaba. Tú lo dijiste muy bien, estaba a dieta. Es que es irresistible, o sea, mira, perdón por antojarles, perdón por... Mira, te voy a convidar este pedazo. Ay, gracias. Te voy a convidar este pedazo, mira. Gracias, a ver. Es que la textura es a lo quemadito, o sea, si no está quemadito, mejor no me lo des. O sea, necesita estar un poco quemadito para que le des el sabor. Felicítenme al chefe. ¿Quién la hició? Tú, tú la hiciste. Presumida, presumida. No hay abas cómo decir que tú la hiciste. No. Y para acompañar, un cafecito de olla. ¿Tú qué estás tomando? Yo estoy tomando canela. Canela calientita. Muy rico, ¿no? Riquísima. Yo me encanta mucho la canela. Ayer empezó a hacer un poquito de frío ya aquí en Monterrey. Y ya sabes que yo soy de pocas pulgas para el frío. Y dije, pues ya se antoja algo así como unas tortillitas de harina con frijolitos. Ándale, ándale. Unas gorditas de azúcar. Y que digo, ahí tengo todo para hacer las gorditas. ¿Por qué no? ¿Por qué no las voy a hacer? ¿Y qué me pongo, güey? Riquísimas. Y salieron. Salieron riquísimas. Quiero decirle públicamente que tienes una mano de señora. Tienes sazón de señora porque son gorditas así como las que hace la abuelita. Sí, verdad. Muy ricos, así esponjaditas. Así que tienen una forma medio rara, redonda, medio forma galletosa. Galleta cookie. Y muy rica, muy rica, la verdad. Qué bueno que te gustan. Yo las hago, me gusta mucho la repostería. Me he dado cuenta que me gustan mucho. También hace unos días hice unos cupcakes. Menos cupcakes, la verdad. Y me salieron de limón. O sea, de limón quiere decir que me salieron muy ricos. Salieron muy ricos y no sé, puede que puedan pasar cosas por ahí, no lo sé. Oye, disculpe a la audiencia que estamos comiendo enfrente de ustedes. Espero que ustedes estén acompañando este podcast con un cafecito, con una bebida de algo, lo que sea. Ahora, la pregunta obligada antes de comenzar, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Me siento obviamente con un poco de frío. Ya está sintiéndose fría la casa. Pero dentro de lo que cabe, de lo demás, estoy bien. Ahorita voy a salir a trabajar y me va a dar frío. Pero pues estoy adentro de un local. Entonces no hay tanto pedo porque me encierro prácticamente. Pero aquí sí, ya cuando salgo, me enfrento al verdadero terror. Porque pues que el traslado, que el camioncito, que todo ese rollo. A veces está lloviendo y él me agarró la lluvia. Sí, sí, sí. Y pues no, tuve que batallar. Pero no, chido, me encuentro bien. Fíjate que en ese aspecto sí siento un poco de culpa. Si soy el güey que te dice, qué rico que está lloviendo. Para tomar café y sujetar un libro con la mano derecha. Pero es como, ay güey, desde que tú jalas en tu casa, güey. Tú estás en la computadora, güey. O sea, imagínate el men que viene ahí de tu acero y viene a agarrar el camión en el pinche frío y lloviendo. O sea, la verdad es que siento culpa. Siento culpa de caer en eso que juré destruir. Eres privilegiado, eres privilegiado. Porque cuando yo era estudiante, yo era el lado B. O sea, era el Grinch. Era de, no, güey, ¿por qué la gente publica que le gusta la lluvia? Yo ando ahí en el mero obelisco, ahí donde está Juan Ignacio Ramón con frío y con lluvia, culeros. O sea, me convertí en lo que juré destruir. Sí, sí, sí. Hace poco también llovió bastante bien fuerte. Yo iba en el camión. Apenas me iba a bajar del camión y que se viene la lluvia. Dije, chingada madre. Y póngale condón porque se viene. Porque se viene. Y nada más, mire, hasta el chofer sintió ahí lástima por mí de que, pues ya le faltaba un bañito, yo creo, ¿verdad? Pues ya qué, pues ya qué. Me bajé y nada más en lo que crucé el puente, porque tengo que cruzar un puente para llegar a mi trabajo, pues llegué toda empapada y ya ni cómo regresarme a la casa. O sea, pues, ¿qué hice? Pues me tuve que prender el abanico con un chorro de frío. Tenemos un abanico ahí y con un chorro de frío me puse ahí como 10 que a secarme, pero terminé empapada. O sea, empapada. Para la gente que nos ve del sur, ventilador. Ventilador, claro. Ventilador, sí. Sí, porque el abanico... Es de mano. Bueno, el abanico es el de mano. Bueno, no, tenemos un ventilador que vienen siendo, pues, pues es el que da vueltas, el que tiene aspas, tres aspas. Ese es un ventilador. Entonces lo prendí en el tres para secarme más rápido. Y luego de repente empezó a dar un olor así como a perrito mojado. Sí. Como a ropa húmeda. Sí, y entraban los clientes y huele como que a perro mojado, no sé. ¿Quién cagó? Porque huele bien a ojete. Y yo así como que soy yo. No soy yo. Pero sí, o sea, está feo cuando trabajas. Tienes que trasladarte en camión y en este tipo de climas está complicado. Bueno, tú no me preguntaste cómo estoy, pero ya me siento un poco mejor. Justo tuve un accidente el fin de semana. Cuéntales a toda la audiencia qué pasó. Pues me lastimé el pie. Me lastimé el pie, pise una lámpara de metal. Terminé por cortarme el dedo por la parte de abajo del pie izquierdo. Y todo aparentemente bien. Fui a dormir, todo tranquilo. Pero luego pasó la noche. Pues obviamente dormidito. Así como que, bueno, mañana voy y me checo. Y en la mañana, ándale, que resultó que era una herida pesada. Ahí no me empecé a lavar. Me limpié. Tenía un pozo abajo del dedo. Fuimos al hospital. Así es. Y nos dijo el doctor, casi perdías el dedo, güey. ¿Cómo que no te diste cuenta que este rollo estaba feo? Y me dice el doctor, tuviste suerte que justo donde te cortaste es en donde el dedo hace presión. Y ahí pasó algo que hizo como un corcho natural ahí de sangre, una costrita. Y ya no hizo que el sangrado fluyera. Pero la cortada resultó en sutura. Sí, sí, sí. Me tuvieron que suturar. Y ahorita estoy así como con un teni y una chanca. O sea, no... O sea, tengo ya desde el día domingo que no camino bien. Y ya me está empezando a doler un pie ahora por sostener todo el peso. Y vaya que peso en el pie derecho. Entonces, pues bueno, ahora yo mismo ya estoy mejor. Pero hace unos días andaba bajoneado emocionalmente. Sí me sentía como que tenía que resolver varias cosas. El estudio estaba sin internet. Dije, chingada, me lesioné justo cuando más necesitaba moverme. Pero en fin. Ha sido una semana de altas y bajas. Pero ya ahorita ya estamos mejor. Ya el pie ya va soldando. La sutura ya se va viendo pues ya más positiva. Bendito Dios. O sea, ya bien religiosa. Pero bendito Dios porque honestamente, gente, yo sí me asusté. Me asusté porque acá mi señor no sabía nada. No sentía. Y yo decía, ¿cómo que no vas a sentir tremendo? O sea, tremenda rajada. Porque era una rajadota. No es mentira lo que le dice... Lo que el doctor le dijo. De que ya mero perdía el dedo. Yo fui la que lo acompañó. Obviamente lo llevé. Y yo vi realmente cómo estaba esa cortada tan profunda. Él no lo vio porque pues no podía verse tanto. Como estaba en una posición de boca abajo. El doctor le limpia y me dice, mira, venga para acá para que vea qué tan grave fue esta herida. Entonces yo no le tomé tanta importancia porque como dice Rodolfo que no le estaba sangrando al 100%. Pues yo dije, ha de haber sido una cortadita por encima. A lo mejor ese pocito que trae nada más va a tener una puntada, dos puntadas máximo, ¿verdad? Pero ya cuando el doctor me dice, mire, venga para acá, le levanta el dedo y el dedo casi se lo arranca. Nada más vuelto con Rodolfo y le digo, no, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo uno siente eso? Bueno, en ese entonces ya tenía el dedo completamente dormido. Pero yo sí me asusté, dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo por qué no sangró tanto? Sí. Me sacó muchas cosas, o sea, y luego venimos aquí a la casa a buscar con qué había sido porque en sí no sabemos con qué fue. Porque yo estaba en la parte de abajo y Rodolfo aquí estaba en la parte de arriba y ni siquiera él se dio cuenta. Entonces, pues ahí andábamos como que buscando razones del por qué fue esa cortada tan profunda. Y pues nada, recibió aproximadamente como seis puntadas en el dedo. Prácticamente se lo juntaron a punta de puntada. A punta de puntada. A punta de puntada. Y pues, gracias a Dios no pasó a mayores porque sí el doctor le dijo que un poquito más para abajo y llegaba a urgencias porque sí se iba a desprender el dedo. Tal vez si yo hubiera sido la persona que tuvo el accidente, tal vez yo sí hubiera perdido el dedo. Eso fue lo que mencionó el doctor. O alguien, algún menor, un niño, sí hubiera perdido el dedo. Sí, lo que quiso decir el doctor es que alguien menos obeso, sí, sí, yo lo entendí así. Yo lo entendí como que una persona no tan grande. Alguien sin obesidad. Alguien sin obesidad, sí le hubiera perdido el dedo. Gracias a Dios. Pero sí, gracias al doc que me atendió ahí, que se portó muy chido, estuvimos ahí platicando. Que la men le dio su regañada. Y me dio la atención, me dio la atención como debe de ser. Y en otras cosas, pues también esta semana anduvimos con el proyecto de Hip Hop Global. Fue una grata experiencia. La gente que me sigue en Instagram ya sabrá ahí lo que estuve poniendo. Si no me sigues, arroba, rolfugirocasu, en todas las redes sociales. Y estuvimos en una interview con Vipo Montana. Un rapero que, bueno, la gente que le gusta el género sabe que Vipo Montana es un rapero reconocido. Que es un rapero que forma parte de Rich Vagos. Y próximamente estarán viendo la interview en el canal de iHip Hop Global. En donde tengo una función de productor. Entonces, vayan y chequen lo que tú estuviste en el making of de ese contenido. Grabando detrás de cámaras. Y fue una grata experiencia, la verdad estuvo muy padre. Me gusta cómo va tomando forma el proyecto de iHip Hop Global. Es muy gentil ese proyecto. Es muy generoso. Y yo sé que va para arriba ese proyecto también. Pues, ¿qué tenemos de nuevo, señor Rodolfo Base? Oye, pues hoy vamos a hablar. Disculpe, le acabo de mordar la gordita de harina. Vamos a hablar chingado. Tenemos que empezar el programa con esta noticia. Es una noticia que pone de luto al mundo de la comedia. Fallece el comediante El Compayazo. Un comediante que se dio a conocer por este peculiar humor ácido, bizarro. Pues bueno, dan la noticia de su fallecimiento. Rápidamente los comediantes empiezan a compartir la noticia por medio de redes sociales. Entre ellos Lalo España. No sé quién más por ahí comediantes, viste tú, que compartían la noticia. Cojo Feliz. Yo vi que por ahí estuvo... Ojitos de huevo, pues era su mancuerna. Y bueno, empiezan a compartir el porqué de su fallecimiento. Y resulta que él tenía problemas de presión. Se le sube la presión, hasta donde tengo entendido. Si estoy errando, por favor dime, porque no quiero dar una noticia equivocada en este suceso tan delicado. Y lo hacen un coma inducido. Así es. ¿Qué es un coma inducido? Pues una persona que está teniendo complicaciones severas en el cerebro. Y le tienen que hacer un coma inducido para poder hacer intervenciones, ¿no? Así es. El Compayazo ya tenía varios días en el hospital. Estaba un poco malito. Bueno, ya muy delicado de salud. Por el cual le practican el coma inducido. ¿Por qué? Porque se le subió la presión y tuvo un derrame cerebral. Entonces ya decidieron ahí por el coma inducido. Que prácticamente es como si estuviera en un estado vegetal. Ya prácticamente está con máquinas. Está con vida. Y así lo desconectaban, pues ya va. Entonces, pues es lo que sucedió con el Compayazo. Nuestras condolencias para toda la familia y para todo el ámbito de la comedia. Porque pues la comedia también está de luto. Tuve el gusto de conocerlo cuando fuimos a Ciudad de México. En un capítulo que está disponible en YouTube. Que él fue a grabar con Chochenteros. Con Sergio Mejorado y Macario Brujo. Y desde que llegó una persona sumamente amable. Digo, no está de más mencionar eso. El momento que se compartió con él. Ya que en todo momento un caballero. Una persona que iba con toda la intención de sumar. Salió un gran episodio en esa ocasión. Dicen que él antes de dedicarse a la comedia. Pues él estudió teatro. Él estudió teatro. Él estudió todo lo que tenga que ver con temas televisivos. Y antes de que existiera el Compayazo. Él se dedicaba a otras cosas referente a nada que ver. O sea, incluso él vendía. Escribía en arroz. O sea, escribía en arroz y vendía eso. Era como tipo artesanías. Ok. No sabía eso. Sí, y luego ya después le pega al personaje del Compayazo. Y empieza a hacerse pues obviamente muy popular a nivel nacional. Y también en la Unión Americana. Él tuvo mucho éxito también en Estados Unidos. Estuvo en una... En un reality show, ¿no? De allá de la Unión Americana. Apareció en un show talent. Hasta no tengo entendido. Ajá, sí. Estaba, creo que... Estaba concursando. Y siempre tenía ahí como que un roce con Bárbara. Con Ana Bárbara y siempre la albureaba y todo. Ese era el show. Estaba muy bueno yo. De hecho, yo lo conocí por eso. Porque me aparecían mucho en redes sociales los videos donde albureaba mucho a Ana Bárbara. Y Ana Bárbara se enojaba. Pero ya era como que una dinámica del programa. Y lo hacía muy cómico. A mí me gustaba mucho. Y ahí dije, es muy buen comediante. Sí. Pero bueno, el deceso del Compayazo deja un enorme hueco en la comedia. Así es. Y tenemos que iniciar con esa noticia. Y aunada ella también, hablar sobre el fallecimiento de Liam Payne. Que es algo que también está generando controversia. Obviamente en el grupo de las Directioners. Se les llama así, ¿verdad? Directioners. Directioners. Hay pues un luto. Pero también hay muchas dudas sobre qué fue lo que sucedió. Así es. Porque está tipo parecido al caso del rapero Cancerbero. Y hay muchas teorías de qué fue lo que sucedió. Están saliendo, obviamente, icebergs. Están saliendo... Obviamente en esta información hay mucha desinformación. Muchísima. Pero a ver, ¿qué sucede con Liam Payne? Pues miren, yo tengo entendido a lo que estuve checando en redes sociales, que él estaba hospedándose en un hotel en Argentina. Entonces, que la estaba pasando allá porque uno de los integrantes de One Direction tuvo una presentación en Argentina y él fue a su concierto. Pero que tenía unas actitudes muy raras. Liam Payne. Liam Payne. Eso es lo que dicen las empleadas del hotel. Que algunas se dedicaban a limpiarles el cuarto. Tenía una actitud como muy prepotente, muy enojado. Incluso se llegó a desmayar. Tengo entendido ahí adentro del hotel. Lo auxiliaron un poco y ya estando ahí adentro de su cuarto empezó como a consumir cosas estufefacientes para el cuerpo. Pues ya después de ahí se cerraron las habitaciones y se dice que se aventó. Pero él iba acompañado, ¿no? Hasta no tengo entendido. Él sube una foto al Snapchat y él está acompañado. Ahí te va. Bueno, según en Twitter, las fans o muchas personas han estado divagando por todo eso. Porque obviamente las fans quieren una respuesta de lo que fue lo que pasó. Porque nadie cree que él se haya aventado por su propio pie. Entonces hay unas incoherencias. Porque Liam Payne estaba activo en su Snapchat en ese día. Y 20 minutos antes de que pasara lo que sucedió, que se aventara. Había subido una última foto con su novia. Pero después salieron en redes sociales a decir que todas esas fotos no eran de ese día. Ok. Eran de un año atrás. ¿Por qué? Porque había subido como que estaba conviviendo con una persona que estaba con su novia. Que estaba como en un jardín, en una casa que estaba almorzando. Pero no coincidían los fondos con los del hotel. Porque él estaba en un tercer piso. Y en donde estaba conviviendo estaba en un lugar como de césped. Sí, en un piso. En un solo piso. Entonces no coincidían eso. Después dijeron que sí estaba acompañado. Pero que después su novia se tuvo que ir. Y lo dejó solo. Entonces bajó un poco con las fans. Se tomaron fotos y todo. Después empieza a ocurrir todo lo que mencioné ahorita. Que tenía aptitudes muy prepotentes. Se llegó a desmayar. Y ya después lo subieron. Ya cuando le limpian todo. Pues ya todos se van. Y se queda él solito. Y tenía, ¿cómo se llama? Esa, la droga que utilizan. El crack. Tenía crack y tenía... Salían unas fotos de hecho. Salían unas fotos en donde está el crack. Bolsitas de crack. Hay aluminio. Hay una envoltura de jabón. Está también una tapa de lata. Y una vela. Entonces todo eso indica que estaba consumiendo crack. Porque ya ves que el aluminio se utiliza para hacerlo tipo pipa. También para, o sea, si tenía una vela ahí a lo mejor para cocinarlo. Para cocinarlo, exacto. En la tapa de la lata. Este, ya sabes. Los que consumen ese tipo de sustancia. Les dura un cierto tiempo como que mucha euforia. Y empiezan a actuar como que muy raros. Y esa euforia les puede durar de 5 segundos, 15 segundos. Máximo 15 minutos. Que es lo más desgraciado que te puede pasar, ¿verdad? Ya después cuando se te pasa la euforia. Caes como en una depresión profunda, profunda. Que no hayas ni qué hacer. Incluso llegas a delirar. Puede ser que eso haya pasado en el caso de Liam Payne. Y de no saber qué hacer, pues se vio la necesidad de saltar por la ventana. Se rumora también que no hubo como una defensa hacia que él iba cayendo. No tuvo fracturas en sus dedos, en sus piernas, en sus brazos. No hubo defensa. Como que estaba ido. A lo mejor de tanta que consumió. No estaba lúcido. Y no tuvo defensas para poder meter manos ni nada. O sea, fue una caída libre. El fallecimiento fue por un golpe en la cabeza. Ok, ok. Entonces, pues, en paz descanse. Liam Payne. Que desde que se empezó a rumorar ahí. Digo, desde que se empezó a divulgar, mejor dicho, la noticia. Obviamente sale la desinformación. Mucha gente decía que era falso. Porque no tuvo que empezar a decir. Oye, esto de su fallecimiento no es cierto. Porque justo su Snapchat de él está activo. Están subiendo cosas. La gente está divulgando una información falsa. Hasta que ya los medios oficiales lo terminaron de confirmar. Y esto, pues, es un aviso. O también, mejor dicho, es un llamado a que nadie está exento también. Obviamente la depresión. De las adicciones que están muy de la mano. Y, pues, bueno. Esto sucede en todos los estratos. O sea, el tema de que sean gente famosa. O gente de dinero. O gente que esté en otro estrato social. Nadie está exento de una cosa así. De estar en un cuadro depresivo. De estar en un tema de drogas. Entonces, pues, bueno. ¿Qué cabrón estuvo ese fallecimiento? Sí, causó algo. Una tristeza inmensa en todas las fans de Directioner. Incluso ya están diciendo de que One Direction no terminó aquel 2015. Que todos se separaron. Terminó el 16 de octubre del 2024. En el fallecimiento de Liam Payne. ¿Y hasta el momento no se han pronunciado algunos artistas del grupo? O algo por el estilo. Sí, claro. Ya salieron a decirles sus palabras. De que están devastados con la noticia. Que lo consideraban un hermano más. Que él ya tenía un hijo. Entonces, que iban a fungir como los tíos de él. Que siempre iban a hablar de él a su hijo. Entre otras cosas. Sí les causó, pues, un golpe muy fuerte. Ellos imaginaban que tal vez iban a estar más tiempo juntos. Pero, pues, nadie sabe lo que les depara a cada uno. Sí. No hay como, pues, disfrutar el presente. Así es. Y, pues, sí, nadie tenemos nada garantizado. Así es. Qué triste noticia, la verdad. Oye, pues, pasando a otras noticias. A lo mejor, pues, para levantar un poquito el mood del programa. Porque empezamos con esto. Que teníamos que mencionar los sí o sí. Que son noticias que fueron de la semana. Está rondando en internet un meme sobre Wendy Guevara. Ya ves que Wendy Guevara está como actriz. Sí. O, ¿cómo es correcto decirle? ¿Actriz o actor? Yo creo que actriz, ¿no? Actriz. Sí. Porque es una mujer trans. Es una mujer trans. Y ella prácticamente ya se ve como una mujer. O sea, él dice que, pues, obviamente ya sabe que es hombre. Nunca lo ha negado. Pero, pues, yo creo que ya es momento de que le digan actriz, Wendy Guevara. Pues, todos le llaman Wendy. No le llaman por su nombre real. ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes? No recuerdo. Sí sabía, más bien. Pero ahorita no recuerdo. Ahorita lo checo. Oye, pues, los usuarios en internet empezaron a comparar la actuación de Wendy Guevara con el llanto de Homero Simpson. Ahora mismo les vamos a poner un audio para que ustedes mismos lo juzguen y nos digan qué les parece. ¿Lo tienes por ahí? Sí, claro. Aquí lo tengo. A ver, ahí va. ¡No amas a nadie! ¡Wendy! ¿Por qué hablas? ¡No! ¡No! ¡No te estamos! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Oye, es quien se ha ido la banda es bien creativa con Wendy. Vamos a escucharla otra vez. ¡Uno amas a nadie! Wendy ¿Por qué ha ido? Ahí todavía no se muero, ¿eh? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Oye, es que la banda se le va al baño bastante a Wendy Como es un personaje que le vale madre lo que le digan Se lo toma todo a forma de burla Pues, jaja, o sea, ella misma se ríe todo lo que le hacen Entonces, por eso yo creo que la banda se le va mucho al baño Y realmente se parece bastante la risa de Homero Simpson Al llanto de Wendy Ah, no, no, también es llanto el de Homero también No, la verdad es que sí, la raza se le va bien al baño a Wendy Pero es bueno que Wendy se lo tome con humor Porque pues es inevitable ahora en estas épocas de tanto hate en redes Es mejor recibir esto con una sonrisa Y la verdad, Wendy, como dices, es una persona que Hasta desde que empieza un lugar Ya apenas llegando suelta tres, cuatro chistes en Madrid O sea, en las intervenciones que tuvo ahora que estuvo en Casa de los Famosos Que estuvo por ahí con los panelistas Apenas aparecía Wendy y la gente estaba con un humor Risa y risa Risa y risa porque es buenísima para llegar y poner el ambiente en comedia En que la raza se pase un buen momento, ¿no? Tiene una obra muy chida que hace que todo empiece como que a fluir más bien Como que el cotorrín Pero, o sea, no nada más ella También todo su clan de las perdidas La Paulita Suárez, Karina La de los 4K, ¿no? También Esta Vanessa 4K Este... Todas ellas tienen un humor muy, muy similar Y todos, o sea, avientan chistes y chistes y chistes Y las risas que tienen, o sea, son muy contagiosas Y no, a mí me encanta el contenido de ellas De todas ellas en general Porque son muy chistosas, honestamente Yo me había quedado con la información de que Wendy No había aceptado ser actriz Que le habían ofrecido algunos trabajos por ahí Y que ella había decidido, pues no, decirte que Oye, pues yo nada más me dedico a hacer comedia en redes y ya Y pues yo no voy a aceptar ningún papel de actriz o noveles Porque no soy Pero ahora que la vemos acá, pues Qué padre que se incursionó Porque está haciendo una punta de lanza De que una mujer trans esté como actriz en una novela Sí, sí, sí Pero fíjate, yo creo que esa novela va más como una comedia Porque, pues no, no Es que estoy hablando lo pendejo porque yo nunca lo he visto Nunca he visto esa novela Sí vi que estuvieron posteando que estaban haciendo esa novelita con Julian Hill ¿Quién es Julian Hill? Es un actor Ok Es un actor Que iban a ser los protagonistas, esta Wendy y Julian Creo que se fueron a París a grabar ese tipo de escenas No, todo estuvo muy padre Qué chido Todo muy padre Viviendo el sueño Todo que ver, eh Todo que ver Y pues sí En efecto, esta Wendy había dicho anteriormente Que ella no quería aceptar algún papel Porque el señor Juan Osorio, se llama El productor de Televisa de las novelas Le había ofrecido unos papeles para Wendy y Nicola Cuando salieron de la casa de los famosos Pero ella dijo, no, yo no soy, yo no soy actriz ¿Yo qué voy a hacer? O sea, yo voy a ser el ridículo Yo soy actor Yo voy a ser el ridículo ahí O sea, yo, yo soy de hablar de mamaditas Este, yo digo puras mamadas Y ya, es lo que me sale a mí Pero pues qué chido que se haya adentrado en ese rollo Obviamente la gente lo va a tomar al mame Al menos yo sí lo tomé al mame Porque digo, es Wendy O sea, a pesar de que sea a lo mejor una novela seria Ella te transmite mucha alegría No sé, como mucha comedia Y todo lo que haga te va a dar risa, honestamente Y no es por gay ni nada Sino que ella te transmite eso Sí, ella es lo que ha vendido desde que entró en los medios Exactamente Desde que empezó con las perdidas Los proyectos que ha tenido O sea, siempre ha sido un personaje que te transmite esa comedia Es como, si lo quisieras meter de villano Pues va a estar bien cabrón que le compres la actuación de villano Cuando lo has visto siempre siendo comedia Así es O sea, como si vieras a un Eugenio de Arbez siendo muy, muy villano Pues no sale No, no sale Dices, güey, tú eres el burrito de Shrek, güey Exacto, o sea No me lo vengas a contar de otra manera Yo sé que tú eres el burro de Shrek O sea Sí, igual pasa con Wendy O sea, no podemos ver a Wendy Con otro personaje, con otra cara Este, porque No nos cuadraría A Wendy es muy Como muy así Está siempre Muy chispa Muy chispa, eh Así como dicen los chavos Muy chispa Muy chispa Sí, es pero Pero pues ¿Cómo ves tú este pedo? Como que la andan comparando con los Simpsons Ah, buenísimo Buenísimo A la gente no se le va ni una La gente en redes sociales es Muy creativa Siempre hay alguien que sale en la basura Y dicen Mira, se parece a esto Sí, sí, sí Bueno, por algo existe también un fe de verso Por algo que salió la franca escamilla O sea Uf Han salido Oye, y lo que sí No he visto que no salga alguna Wendy Guevara Ah, no, no Nunca he visto que metan a alguien en comparación de que Miren, Wendy Sí Nunca Sí ¿Habrá Wendy verso? Yo creo que sí Yo creo que sí No tarda alguien en empezar a salir ahí con Con que Ah, mira, se parece a una vecina que tiene una estética Porque mira, tú ya tienes tu base verso Sí Yo ya tengo mi Tania verso también Sí Y Franco escamilla tiene su franco verso Luisito tiene su Luisito verso Sí, sí, sí El pillo verso le dicen El pillo verso No, casi todos tenemos un universo paralelo Un doppelganger Un doppelganger ¿Quién eres tú, el bueno o el malo? Ah, es doppelganger, sí, es cierto Yo soy el malo ¿Tú eres el malo? Sí, yo soy el doppelganger malo Ay, yo no sé Yo creo que Yo creo que también Yo siento que también soy el doppelganger malo Sí, un buen ejemplo no somos Sí, no, para nada Digo, miren, estamos en un programa de mierda De mierda Es un programa de mierda Como para hacer los buenos Yo creo que el bueno tiene una empresa o algo Sí, yo creo No se dedica a hablar estupidez en internet Oye, hablando de cosas de gente que habla estupidez en internet Mi compadre Mi compadre Adrián Marcelo Dice ¡Chinga madre! Mi compadre Adrián Marcelo dice ¿Saben qué, güey? Me vale madre ¡Todo! Que justamente vaya saliendo de una funa nacional Voy a cagarme encima de todos en Twitter Y voy a poner un chiste que dice ¿Cómo dice el chiste que puso en Twitter? Ahí te va Para decirlo Para citarlo textualmente Como lo dijo el señor Adrián Marcelo El señor Adrián Marcelo tuiteó En ex O ex-tio Si te tiras de un edificio Solo hay un Solo Solo hay One direction Es un buen chiste Hay que decir que es un buen chiste Es un buen chiste Tal vez si está inoportuno Porque pues Acordémonos que para que sea comedia La tragedia Tiene que durar mínimo unos Pues unos meses Un añito Un añito Unos meses Unos meses En esos tiempos de inmediatez Un año ya nadie se acuerda Bueno, sí, sí Unos meses Pero está muy reciente O sea, es como A ver El mismo día El mismo día lo hizo Tiene horas, güey O sea Acordémonos que uno de los principios De la comedia Es tragedia Igual a tiempo es Es comedia Da risa Entonces Aquí el factor tiempo Se lo pasó por los huevos Soltó el chiste Esto causó Pues obviamente Como en el tema de la mole Cuando hizo el chiste de los BTS Esto causó Que el señor Adrián Marcelo Le tumbaran su cuenta de Instagram Por hacer un chiste Sobre One Direction One Direction También tiene un fanbase Que te cagas O sea Claro Un fanbase Pesado De armas tomar Las Directioners Son Son de armas tomar Es como En el ejército De las ARMY Que son las de BTS O sea Tienen un fandom Súper, súper grande En todo el mundo O sea Son súper famosos One Direction Todos alguna vez Hemos escuchado Alguna canción De One Direction Sí Quieras o no Seas fan o no Así como Justin Bieber Así como Big Ten Rush Así como Todos ese tipo de boy bands Que en nuestra adolescencia Fueron como muy ícono De nosotros Eran nuestro Nuestros Hombres Nuestros crush Nuestros crush De que fueron los primeros Que sentimos cosas de chavas Y que este Adrián Marcelo Haya hecho Eso muy rápido Digo Debo aceptarlo Sí me reí un poco Claro que sí me reí un poco Claro, claro Es que es un buen chiste Pero Pensándolo a nivel Los fans O gente que está muy allegada a ello Pues sí les toca Los huevos Claro Está chido tu rollo de comedia Pero Aguántanos tantito Deja nomás digerir la noticia Digo también Volvemos siempre Siempre damos Estos puntos De las doble moralidades Porque se atacan tantos Y cuando falleció Chabelo Todos estaban Diciendo Mamada y media Cuando falleció él Sí, sí, sí O cuando falleció Jenny Rivera Todos estaban ahí De que Se me cayó un hígado Y todo ese tipo de cosas Que también hubo Un muy buen chiste En ese tweet De Daniel Marcelo La gente empezó a comentar Se me cayó un ídolo El recepcionista del hotel Ay no Nos van a funar otra vez Internet Internet No, pues estamos citando Cosas que la gente dijo Y además si nos funan Me suda un huevo Pero Internet es un lugar Donde la gente Avienta su comedia Obviamente no es para todos No estamos diciendo Que Daniel Marcelo está mal O sea, él es comediante Él se dedica a eso Pero obviamente Prudencia Ten un poquito de prudencia Pensándolo a nivel De que Estás O sea, los fans Que son muy fans No dimensionamos Qué tan fans son La están pasando mal Esto Sí puede pegarles Y terminan haciendo Esas acciones De tomar represalias De que Ok Nos cagas encima Nosotros estamos a cagar encima Sí Incluso ya están haciendo Como comentarios De que ¿Por qué no te llevaste A Daniel Marcelo? Y en vez de A Liam Payne O sea Diosito Ayúdanos por favor Llévate este imbécil Y tráenos a nuestro Liam Para que esté One Direction otra vez Juntos Y la chingada Pues ya sabes Cómo son las redes sociales Uno pues No quiere tocar Tanto el tema Porque Se va en recio O sea La gente es cruel En las redes sociales Y pues Uno lo ve como comedia Otras personas No lo ven como comedia Es muy subjetivo Es muy subjetivo Exactamente Pero pues Se le fueron al baño Otra vez Bueno No sé quién Se le fue a quién Al baño Si a Daniel Marcelo Al fan Directioner O las Directioner Se le fueron al baño A Daniel Marcelo Que le tumbaron la cuenta Pues es que Es muy subjetivo Porque Mira Al final de cuentas A Daniel Marcelo Soltó un chiste Y Y las fans Lo tomaron muy a pecho Y no cayó A mimir Sí Que no cayó el chiste Pues bueno Ya A banear cuentas Pero Pues es muy subjetivo O sea Porque no fue como Un chiste A la gente Como tal O sea No se dirigió A alguien más Que a un suceso O a una noticia ¿No? Y Pues bueno El chiste sí cayó Porque pues igual No mencionó nunca El nombre de la persona Nada más puso One Direction O sea Lo puso en inglés Realmente Si él Si nos vamos así Más A lo literal Es de que Güey Él nunca mencionó La situación Él nunca mencionó El nombre de la persona O sea No Pero claro Obviamente está aludiendo A la situación Sí claro Pero si nos vamos a Lo que literal Jamás mencionó Exactamente O sea Él nunca dijo Ningún nombre Ni nada Pero como es Un suceso Muy reciente O sea No tenía Ni siquiera un día Que había pasado A mí se me hizo Un gran chiste Porque no mencionó Justo nada Y dijo todo ¿Sí me explico? Exacto Dijo todo Y entonces eso Y todas las fans Obviamente Están dolidas Porque es un suceso Que sí las marcó Obviamente Yo te voy a hablar Honesto Yo no No he sido Tan fan de alguien Al grado de Tener esa reacción No sé si más adelante Vaya a ser No sé La neta No No los juzgo tanto O más bien No los juzgo Porque no estoy En esos zapatos Pero Son desgraciados O sea Son desgraciados Porque también Quieres desearle La muerte A una persona ¿No? De que Llévate de la Marcela O que se muera de la Marcela Sí pues están hablando Desde el coraje Están hablando Desde la impotencia Desde el coraje Y pues uno En ese estado Dice miles de cosas Sí igual A lo mejor más adelante Ya recapacita Y dice Ay el morro Si me pasaba de lanza Sí 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 Me sumé A tumbarle la cuenta A un güey Que ahorita Pues sigue siendo lo mismo Exactamente Y de alguien Que no conoces Que no vas a conocer nunca O sea Defendiendo a una persona Que no conociste nunca Tal vez Justo es eso Justo eso es lo que iba Se parecen mucho A los fanáticos Que se están cegados Por algo O sea ¿no? Pero es respetable Sí claro Es respetable No porque nosotros No lo hayamos hecho No quiere decir Que esté mal Ni bien No y aparte Respetable cada quien Sus gustos ¿no? Aparte te digo No es como que Uno esté exento de eso A lo mejor más adelante Nos hacemos muy fan De alguien Y puede pasar Una tragedia Y vamos a Y hay peores ejemplos A vivirlo Y hay peores ejemplos Hay gente que se pelea Por un juego de fútbol O sea Hay peores ejemplos Sobre fanatismo Pero bueno Eso fue lo que sucedió Justo pues A ver en Marcelo Te digo La está pasando Ahí mal con eso Quiero pensar Por lo de su cuenta De Twitter Que es parte de su trabajo Y otra persona Que Que La está pasando Algo extraño Es Galamontes Ya ves que Galamontes Últimamente ha sido Pues conversación Aquí en nuestro podcast Así es Que Un llamado a la gente Que nos ha dicho Que tenemos en contra Ya no tenemos Absolutamente Nada en contra De ella Solamente estamos Dando nuestra opinión Sobre sus acciones Mediáticas Sobre su persona A mi respeto Yo no la conozco Exactamente Solamente estamos Hablando Sobre lo que se hace En el aparato público Lo que haya mostrado Lo que haya mostrado En programas Y obviamente Entendemos que Es entretenimiento Pero nada Nada en contra Directamente De ella Nuestro respeto Exactamente Pero justamente Galamontes Se presentó Y dio Un show Con Sus exitosas Canciones Para sus fans En un lugar En un complejo Que parece El patio Del Betos Bar Esto en la Ciudad de México Y empezaron obviamente La lluvia De hate En redes sociales De que oye Si se supone Que Eres una de las grandes De ahorita De la casa De los famosos Exacto Que estás haciendo En un patio De una casa Que estás haciendo En un complejo Donde se ve que hay como 50 100 200 personas Cuando deberías estar En un lugar De un aforo Grande O sea Estuviste en el reality show Más importante Del 2024 En México Claro Y se ve como que Pues bueno Es un complejo chico Se ve Un poco de presupuesto Honestamente No sabemos Si esto se haya sido cobrado Si esto lo haya ofrecido Hasta no tengo entendido Si había un cover Eh Y Incluso se ve su hermana Allá atrás Sentada en la tarima Del escenario Y es como que Wow O sea Uno pensaría que Estarían en un No sé En un show center En un auditorio nacional De la Ciudad de México O algo grande Y pues no Entonces Empezaron los memes De Gala Montez Después de su presentación En el patio De una casa random Así como derrotada Y también le estaban Señalando su outfit Yo ahí como Como pelado Pues no tengo nada que decir Al Chile yo Ahí no tengo nada que decir Pero tú ¿Qué opinas De su outfit Que trae ese día? Pues si era muy Digo Para ser Gala Montez Que tiene que tener Una producción muy buena Salió de la casa Los famosos La casa más importante De México Si lo vi Como que algo Muy equis O sea Es un Es un atuendo Que puedes utilizar Que cualquiera puede utilizar Que lo puedes encontrar En Shane Entonces Si necesitamos Un poquito más De producción Yo creo que El hecho de que Su hermana Sea su propia Manager Influye mucho En el tipo De lugares Que le está Consiguiendo eventos Como que Nada más Quiere Cobrar 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 Y sin importar El lugar Cosa que no debe De ser así Digo Su trabajo Importa Gala Montez Tiene mucho talento También O sea Actriz Habla inglés Este Canta Tiene muchísimo talento Que explotar Como para que esté En un patio Que parece El patio De mi casa Pues no coincide O sea No tienes que Desmeritar Tu trabajo Tienes que encontrarte Alguien profesional Que te consiga Eventos De verdad Claro que a lo mejor Para ellos son eventos Obviamente Se respeta Pero pues Tampoco Es por ahí Digo Si quieres Resaltar Más profesionalmente Digo Eres la hija De Aurelio Casillas Cabrón O sea En El señor de los cielos Interpretó el papel De la hija De Aurelio Casillas Como que No puedes ir a cantar En un lugar Como ese Preséntate Haz tus presentaciones Bien En un Center complex Este En un auditorio Como tú dices Algo más formal Que te veas Profesional Porque eso Si se ve muy Muy bajo En mi punto de vista No sé cuál sea Tu punto de vista Mi punto de vista Es justo lo que digo O sea Si va saliendo De un reality show Grandísimo Que es el más importante De México Pues si uno espera A que hagas Un complejo Más grande Y que Pues no se vea Así como un lugar Como una tocada Underground De Honda Fashion Y pues bueno Obviamente respetable Quién sabe Nosotros estuvimos ahí Pero respetable Estamos hablando De lo que se señaló En redes sociales De lo que la gente Está divulgando Obviamente hay comentarios Polarizados La gente que Está de acuerdo Dice Oye pues ustedes Que les vaya a madres Ustedes no son fans Y no sé qué Si no apoyan Pero pues si uno Esperaría que Que estuviera al menos En un lugar Con más aforo Y con obviamente Una producción En un escenario Pues notable ¿No? Yo creo que Porque incluso no había Como una estructura grande Exacto Y no Pues si no No se veía algo más Yo creo que Es más porque Nosotros también Nos dedicamos A este medio Y sabemos Lo que cuesta El trabajo Que cuesta Hacer todo esto Y ver Que ella Tiene tanto talento Y proyección Y proyección Que esté en esas condiciones Haciendo eventos No se me hace algo padre O sea Es como estar Desmeritando tu trabajo Y Desvalorándolo Completamente Entonces Esperemos Y pueda Hacer acción Hacia esas cosas Que se consigan Un buen manager Este Que quite a su hermana O sea No por el hecho De que Sea su hermana Quiere decir Que le va a salir Los mejores contratos O sea Tienen que ser Tienen que ser Más profesionales En ese aspecto Ese es mi punto de vista Ah pues justo También considero Lo mismo Que esperemos Que o se consiga Un buen manager O así Porque Pues Este ve Una tocada Ahí Tranquilona No se ve algo Tan pro Tan bien producido Exactamente Oye Y pasando A otros temas Más locales La neta Le Le queremos Hacer un llamado Ahí Primero que nada Hacerle un llamado Dani La Caja Que si quiere venir Aquí a nuestro podcast Bienvenido Que nos cuente todo Para que venga a cotorrear Pero Dani La Caja Se vio envuelto En una polémica En un programa Que La verdad Te soy honesto Y no por soltar jiribilla Te soy honesto Ni por soltar así Sí sabes Como pullitas Honestamente Era un programa Que uno conocía Que nunca No sabía de su existencia Que se llama Pantallazo Es un programa De multimedios En donde Pues hablan De chacoteo O sea Hay chacoteo Hay cosillas así De cosas del espectáculo Y la chingada Y Dani La Caja Tuvo una aparición ahí Porque fue a confrontar A una morra Que ha estado hablando Mal de él Durante un tiempo En redes sociales Entonces pues bueno Dani La Caja Hace la presentación ahí Ahorita estaremos Hablando más a fondo De eso Pero A mí se me hizo De mal gusto Que se le hayan ido Tanto al baño Porque el Dani La Caja Es una persona Que se da a respetar Es una persona que Habla con respeto O sea no es una persona Que esté como incendiada En redes sociales Y pues le fueron al baño O sea se la motinaron Ahí todos El vato pues se mantuvo En la suya Se mantuvo En una Pues tuvo temple Para controlar la situación A pesar de que tenía A tres personas ahí Señalándolo Yo creo que eran más O sea si eran Como cuatro personitas Si eran cuatro Pues imagínate Tener cuatro personas Contra él solo Al aire En un programa de televisión En donde los están Chichareando Nada más O sea Pues sí Son los conductores Les traen un chicharo Y hay un cabrón Que les está diciendo Y esto Y lo otro Y el Dani Nada más con su micro Ahí de que ¿Qué les digo A estos cabrones? Pero bueno A ver Cuéntanos más a fondo Tú ¿Cómo se llaman Esas personas? Porque yo no conozco Muy bien a esos güeyes Mira yo tampoco Los conozco Te voy a ser honesta No tengo contexto De ellos Yo solamente Sé Por lo que está pasando Con Dani La Caja Porque ya tiene tiempo Esto O sea Ya La chica se llama Dani Villa No sé De dónde salió ella Yo creo que Era influencer No sé Y después la contactaron Para Tener conducción Ahí La verdad No tengo mucho contexto Esta chica Empezó a hablar Pues cosas De este Dani La Caja Que le empezó a decir Que era un Rasca Cazuelas Que era un Come cuando hay Que solamente Andaba buscando Migajas aquí Allá Para ver en dónde Se pegaba Para tener Auge En las redes sociales Y todo eso Porque Creo que mencionó Algo de una chica Que era su amiga Estaba defendiendo Ahí Como que Una amiguilla De ella Tengo entendido Que ella ya Ni le habla A esa persona Y Dani Dani La Caja Tampoco tenía Nada que ver Ya con ella Entonces Como que ahí Quiso Meter eso Como un justificante De que no es Es que se le pasó De lanza Una vez A una amiga Que no sé Qué Y de ahí Se agarró Y estaba Desprestigiando Obviamente El trabajo De Dani La Caja Ya sabes Que él Hace contenido En Only Fans En un contenido Para adultos Este Y los Que a ver El hecho De que Él se dedique A eso Pues X O sea Me imagino Que él no afecta A nadie O sea Él no tiene Una pareja Él Él es como Muy liberal En su manera De serlo Es como si Él quiere vivir De eso adelante O sea No creo que ese sea Un motivo Para señalarlo O decirle Cosas así Muy Muy fuertes Exacto Es como que A ti qué A ti qué te importa En qué te influye En qué te molesta Porque Esa actitud Hacia él Y ya después Obviamente cuestionable Pero eso ya es De la vida personal De uno No como para llevar La bandera De Ah no Esto el que lo haga Está mal Y señalarlos Y quererlos humillar Públicamente Si no te cae bien Y no comunes Con esas ideas Pues respétalos O sea Si no tienes nada Bueno que decir Cáete el hocico Así es Entonces la gente Empezó a agarrar Como que Hay un poquito De coraje Hacia la chica Porque nadie la conoce O al menos Un sector muy grande De aquí Monterrey No la conocían Es como que Oye ¿Quién es ella? ¿Y por qué se atreve A hablar así De Daniela Caja? Si al menos A Daniela Caja Lo conocen Por ser Daniela Caja Por ser el wey Que se ponía La caja En Acábatelo En el show O sea Él ya tiene Su personaje Y él siempre va a ser Daniela Caja Pero tú Que tienes poquito En la tele En la tele Ya te sientes Con la autoridad O con Pues sí Con el derecho De juzgar A esta persona Que ya tiene Su carrera hecha En multimedia Tú vas entrando Y todavía Que lo quieras Denigrar de esa manera Que quieras hablar Mamada y media De él O sea Ya es como que No queda nada De lo que estás diciendo La gente se molestó Pasaron algunos meses Y va Daniela Caja Ahí a Pantallazo Que es un programa Como que También de espectáculos De chismes Algo así La verdad No tengo mucho contexto Contexto, perdón No consumo mucha televisión ya Entonces Yo creo que por eso También Tanta gente No conoce el programa Porque ya casi No consumen La televisión Yo vi ese programa O sea Vi el panel Que estaba con Daniela Caja El Dani Durán Y el vato Un wey de negro Que estaba en medio Un vato altillo Gordillo Yo vi a ese wey Y dije Ese vato no es el del meme De cómo sabes Que estudio leyes Y dije Ese wey es No el que sale Con un reloj Que sale así ¿Cómo sabes Que manejo un Versa? Dije Ese wey es O sea Ese wey Se llama Nada más y nada menos Que Lalo Elizondo Él es Tengo entendido Que es periodista Algo así Pero es un personaje Que también es Crítico A más no poder Y lo ves Y dices Wey No te queda Criticarme El pantalón El pantalón No te queda La camisa No te cierra Hacer lo que es decir No te queda El saco Ahí no es Te cayó el saco Te quedó el saco Ponte No Ahí no te queda No Este chavo Pues tengo entendido Que es periodista Es el que suelta Los mentados bombazos Que bombazos No tienen nada Porque pues No No Yo te digo Yo lo vi Dije Es el meme De cómo sabes Que estudio leyes Yo te digo No tiene mucha información De eso Lo que decía Al inicio De la nota Es verdad O sea Conocí ese nombre Del programa Por Dani Durán Que lo subió a TikTok La neta Dani les hizo un paro En darles publicidad Porque Yo creo que la necesitaban Oye Y también había Un chavo de blanco No sé cómo se llama No recuerdo el nombre Pero dijo Unas palabras Que se pasó de lanza Dijo Oye Pues deberías estar agradecido Que estamos hablando De ti O sea ¿Quién te topa Dani? O sea ¿Quién eres? Agradece Que estamos hablando De ti Y todos nos quedamos Como que ¿Quién eres tú? Sí Oiga Usted va Usted es camarógrafo Usted váyase para allá Por favor Oye Usted va en la cámara Señor Ya empezó el programa Váyase a su lugar Usted es de la audiencia De la que viene a ver Aquí el programa ¿Verdad? ¿Quién era él? No sé quién O sea Y yo honestamente Yo sí me metí A Instagram A checar sus redes Y tienen buen Buen de seguidores O sea Pero yo digo Oye ¿De dónde? ¿Qué hacen? No los había visto Tampoco Y van Se van a ir al baño Con nosotros Porque van a decir A ustedes ¿Quiénes son? Y la chingada A mí me vale madre Me vale madre O sea Conocemos un chingo De gente Que también está en el medio Y ellos Con que nos conozcan Ellos estamos bien a gusto O sea Nosotros nos valen A mí me suena la polla A toda gente Sí Este Pero Ir a Me está temblando El ojo del coraje Me está temblando El ojo del coraje Digo Oye ¿Quién eres tú? ¿Por qué te llenas Esa boca De decir esas cosas Del Dani Que el Dani Ya tiene su trayectoria Un chingo Un chingo de gente La conoce Chingo de raza Tanto artistas Como personas Que son fans De él Lo conocen A ti no te conocen A la chava Casi no la topan No la conocen A Lalo Lizondo Por puras polémicas Que Nada que verientas También como dice La chava Nada que verientas Salió a hablar De hecho Vivian Cepeda Salió a defender A Dani La Caja Yo a ella sí la conozco Claro Pues quién no va a conocer A Vivian Cepeda Y más ahorita Porque me estoy tomando Un café Me acordé No Sí Te lo digo en serio Ay no hombre Qué feo Bueno Habló Vivian Habló Vivian Cepeda Defendiendo Aquí A mi compadre Dani La Caja Diciendo Que quién era esa chava Que Que se pusiera a estudiar Porque pues Era una donadie Que anda de ahí De Dame huevos Con todos los productores Ay sí Que no sé qué Eso no son Multimedios No levantes falsos Es un multimedio No sucede No 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 O sea yo Mi respeto es para Multimedios Eso fue lo que dijo Esta Vivian Cepeda Que fuera a su casa Porque le hacía falta Una chacha Vámonos a la Vámonos Fuerte Que el que ella estuviera En un programa No le daba Derecho a hablar A expresarse Así de una persona Si ella tenía poder Ahí pues Que no se aproveche de eso O sea No eres nadie Nadie te conoce No tienes derecho De juzgar la vida O el trabajo de alguien Porque te dedicas También al medio Entonces Que no sea incoherente Prácticamente le dijo Que se cuide sus palabras Y que necesita una chachilla Ahí por si quiere Ir a limpiar su casa Se le fue Fuerte Se le fue fuerte Esperemos si el Dani en la caja Venga aquí Y nos cuente Todo el cotorreo De primera mano Le hacemos La atenta invitación A Dani Durán Que si quiere venir Otra vez Porque ya estuvo Una vez aquí con nosotros Y Pero cuando estaba muerto Entonces si quiere venir Con otros a cotorrear Lo que sucedió O así Pues le hacemos La invitación A que caiga Y hablando de gente De Multimedios Y la televisión Hay que hablar Y la verdad Honestamente Te voy a ser bien honesto No quería hablar de esto A ver ¿Qué pasó? No quería hablar de esto No quería Echarle fuego A la leña O sea no Más leña Al fuego ¿Ves por qué no quería Hablar de eso? Porque estoy pendejo No quería No quiero echarle Más leña al fuego Pero últimamente Han estado funando Muy fuerte A Brenda Besares La AKA La Demasiada Fuerte La Florinda Mesa La Florinda Mesa La Florinda Besares La raza se le está yendo al baño La raza en redes sociales Obviamente no perdona Eso está más que claro Y ella Ha estado siendo señalada Porque Durante las intervenciones Que ha tenido Mario Besares En entrevistas En apariciones En programas de televisión Post La Casa de los Famosos Brenda Besares Ha estado en una constante Búsqueda de cuadro Mientras Mayito Tiene El micrófono Yo creo que ella Está orgullosa De su viejo Claro Y quiere estar al lado de él O sea Como que Mira Yo me río Porque Porque claramente Puedo ser yo Soy esa Soy esa O sea Yo no juzgo Porque yo sé Que pronto voy a ser O sea Yo siempre estoy ahí Como que asomándome Como eres Hola, hola Estoy como Como el episodio De Bob Esponja Donde sale a trapear Y todos le aplauden Y sale este Calamardo Y nadie Esa soy yo Yo soy Calamardo En este caso Es Brenda Besares Que de hecho hicieron Un meme de eso ¿En serio? Sí, sí, sí Hicieron ese meme Le pusieron las caras De Mario Al Bob Esponja Trapeando Y al Calamardo Le pusieron la cara De Brenda Besares Pues bueno Como ese meme Un chingo en internet Se han estado viendo La yugular Ahí con Brenda Besares Yo creo que La gente De repente Si es un poquito cruel Porque es como Oye Ella nada más Está apoyando a su viejo Si sí quiere cuadro Y si no quiere cuadro ¿Qué tiene? O sea Mientras Mayito No se pronuncie molesto Hay algo al respecto O sea ¿Por qué esa necesidad De hacer bandos? ¿Por qué esa necesidad De dividir? Exactamente ¿Por qué esa necesidad De buscarle un problema A todo? ¿Por qué mejor No ver lo bueno, cabrón? O sea ¿Por qué no te das cuenta Que ella siempre estuvo Ahí apoyando a Mayito En sus momentos Más cabrones? O sea En los momentos En los que Más pudo él Haber desertado O bajarse del barco Siempre estuvo Ella ahí Como un motor Para que él no se dejara vencer O sea Así es ¿Por qué no ver eso? Y solamente Ah Ahora ella quiere Figurar Pues si sí Qué cabrón Es la esposa De ese güey Y ha durado Un chingo con él Y son uña y mugre Son inseparables A la gente Le gusta ver El mundo arder Obviamente De hecho Uno de sus hijos Hizo unos comentarios A una A una fan O a un usuario Más bien Porque no era fan Obviamente Y justamente Le hace un comentario Como ese La chica Le hace un comentario De que ya quiten A Brenda Besares Y esa señora Le quiere quitar cuadro Entonces el hijo De Brenda Besares Les contesta De que Mi mamá no se va a quitar Porque mi papá Está feliz De que ella esté ahí Y va a salir En más cosas Porque también Mi mamá va a salir Ahí en unos proyectos Que vienen pendientes Entonces A los que no quieren Ver a mi mamá Pues se van a tener Que aguantar Porque ahí va a estar Entonces La usuaria O usuario Le hizo Le contestó El comentario O sea que No le está haciendo Caso a sus fans Quiere que lo dejemos De seguir ¿O qué? Y en el cual Este chico El hijo de Brenda Besares Le contesta Ustedes No son fans Porque si fueran fans Apoyarían A mi mamá Y a mi papá Venga Sí porque Esa es la bandera Con la que mucha gente Navega Así es Con la bandera de Entonces no escuches A tu gente Espérate wey No te proyectes Si fueras Si fueras gente Si fueras gente De ellos de verdad Te pondrías feliz Por todo wey Por la familia Besares Exactamente Porque sabes perfectamente Que ellos son uno mismo O sea Durante el trayecto De Mario Besares En toda la casa De los famosos Su familia estuvo Ahí incondicionalmente Cuando eran las galas Hacían transmisiones Subían fotos Subían videos Subían chingos de cosas O sea El éxito No es de una sola persona Exactamente Exactamente Es repartido En un conjunto Y qué mejor Que sea su familia O sea Que no se proyecte La gente O sea Que ellos no reciban La atención O que A ellos no les hagan caso No quiere decir Que todos estén Haciendo eso O sea Si a ti no te hacen caso Pues pobrecito ¿Verdad? Sí Pues lamentable Malamente O sea No quiere decir Que a todos Les tengan que pasar Igual que a ti O sea Relájate un chingo Ellos están haciendo Sus cosas Si Mayito está De acuerdo con todo Pues ustedes ¿Qué? O sea Alégrense por eso Que está pasando En las vidas De Mayito Y de Brenda Que vaya que la han pasado mal Este Y gracias a Dios Ahorita con la casa De los famosos Les está yendo muy bien Su vida Les dio Un giro De 360 180 180 Sí Porque si es un giro 360 caes donde mismo Ah bueno Entonces es 180 180 grados Oigan O sea Les está cambiando La vida Y para bien Y a mí me da mucho gusto Que Mayito Esté viviendo Todo ese rollo Brenda Brenda Besares También me da mucho gusto Que la canción Más top Que yo siempre he dicho Es la más top La de demasiado fuerte Y haya llegado A demasiadas personas Que haya sido un hit En estos tiempos Yo estoy muy feliz Por ellos Y que vengan Los demás éxitos Gente que no O sea Yo creo que ellos Ya lidieron mucho Con el hate Que pues ya es normal Para ellos Pero pues tampoco Está chido Normalizarlo O sea Que la gente Mejor se cuestione Todo eso Que está escupiendo En las redes sociales Y se cuestione ¿Por qué estoy haciendo esto? Si no me gusta Pues mejor le doy No lo quiero ver Dale bloquear Para que no te aparezca Nada de lo que está pasando En la farándula Porque es todo lo que está pasando Obviamente te vas a enterar Por todas las fuentes posibles Porque ahorita Las redes sociales Están Full Full Entonces Cuestiónate tú En lo que estás haciendo Sí Quieres hacer dos pesos Mija O mi hijo Quieres hacer dos pesitos Exactamente Y diga ¿Quiero ser un borrego? ¿O realmente voy a cuestionarme las cosas Y tomar decisiones por mi propia cuenta? Así es No se deje adoctrinar Por la opinión popular Cree sus propios criterios Genere sus propias opiniones Y le aseguro Que va a ser más feliz Y se va a sentir más pleno Oye Y creo que por eso Hemos tenido ahí Los malos comentarios Porque damos nuestro punto de vista El que es No el de Los borreguitos No somos los borreguitos Que vamos Que todos dicen lo mismo Sobre la casa de los famosos Sobre el caso de Gala Sobre el caso de Andrea Marcelo No somos como los demás Que dan la misma opinión La misma opinión Y yo creo que por eso Ahí tenemos un poquito De hate De la raza Porque no opinamos Iguales que ellos Pero pues Es nuestro punto de vista No vamos a cambiarlo Porque ustedes digan Que no tenemos la razón Nosotros Tenemos nuestro propio criterio Y pues respétenlo Así como todos dicen Que tenemos la libertad De expresión Nosotros nos estamos expresando ¿Verdad? Sí Yo para ellos Tengo solo un comentario Cómanse una polla Listo Vamos ahora sí Con la sección de terror Y porque esto ya menos se acaba Esto ya menos se acaba Y no nos podemos ir Sin antes Irnos Pues con un temita de terror Antes de Que ya Ya Cuando el frío Se pone chido Como hoy Yo disfruto más Hablar de esos temas Así es Esto es Para Miedosos y Anormales Para Miedosos y Anormales Y ya estamos de regreso A este Su programa Su podcast favorito Le caben dos podcasts El podcast que está marcando La diferencia El podcast que está llegando A casi A un millón de visitas Nada más faltan 999 mil Y Pero ahora ya Ya casi Ya estamos A lo mejor faltan Este Ciento Noventa No Ocho 999 mil Porque llegamos de perdido A veces a las 100 mil ¿Verdad? Sí A veces A veces Hay clips que están virales Hay clips que están virales Entonces bueno Ahí va Ahí va diciembre Ahí va diciembre Hay cebollas Pero bueno Hoy tenemos un video preparado Señores y señores Como en el episodio anterior Estuvimos mostrándoles El video De El muñeco Que se movía en la ventana No Creo que fue el de Tampico ¿No? A eso voy Ah perdón Perdón A eso voy Tranquila Tranquilita Dale un traguito a la canalita Ándale Déjame hacer la intro Por favor En el episodio pasado Mostramos el de El hotel embrujado De Tampico Y hoy Vamos a hablar Sobre La casa de Aranberry Pero ojo No estaremos contando La historia Como tal De la casa de Aranberry Ya sabemos que la casa de Aranberry Pues ha sido Un lugar En donde Sucedió Un acontecimiento Que marcó En el gentilizo Regiomontano ¿No? Así es Esta casa Donde sucedió Un homicidio Y que ahora mismo Ya es un restaurante Está haciendo un furor En las redes sociales Hay muchos creadores de contenido Que están yendo A documentar esto Porque tenía Años Cerrada esta casa Entonces Hubo una apertura Hubo una Una convocatoria De medios Para que fueran a ver Y oh sorpresa El lugar No está tan manipulado O sea Tú vas al baño Y da miedo Sí La casa por dentro Está Prácticamente Le hicieron algunas Modificaciones Pero Sigues teniendo Las paredes Vieja Si las paredes Así de adobe Todavía La ambientación Está como lúgubre Por las luces Así como De tusteno Y Pues bueno Se están suscitando Cosas paranormales En este lugar Sí Yo sí Yo sí les voy a dar Un poquito De contexto Para la gente Que no sabe Qué es lo que pasó En la casa De Arranberry Debido que pues Es una casa De aquí De Monterrey Y mucha gente Nos ve de Ciudad de México Entonces Les voy a dar Un poquito De contexto En el 1933 Pasó Un acontecimiento Pues muy perturbador Que fue El asesinato De la señora Antonia Lozano Y su hija Florinda Montemayor Que fue un asesinato Causado Por su cuñado Que se llamaba Gabriel Cómo pasó Cómo se enteraron Que fue Esa persona Pues ellos tenían Un lorito Que hablaba Obviamente Los loros hablan Y él estaba presente Cuando pasó El acto Atroz ¿Verdad? Entonces Las señoritas Estaban solas El señor El señor Montemayor Salió de viaje Por cosas de trabajo Y las señoritas Obviamente Se quedaron Solitas Iban a pasear En el cual Llega Gabriel Oye Y ahí Es importante Mencionar Que el señor Era opulento Porque Pues el señor Tiene dinero Trabajaba en la fundidora De Monterrey Justamente Por eso Pasó el acto Debido a que El señor Gabriel Iba a hacerles Un robo De monedas De oro Entonces Fue con dos personas Más Obviamente Se dieron a conocer Después Gracias al lorito Que gritó ¿Verdad? Pero Él justamente Iba a hacer Un robo Las besolas Las viola Y las mutila Entonces Días después Llega el señor Montemayor Y encuentra Esa terrible escena De su hija Y su esposa Mutiladas Como se dieron cuenta De que empezaron A las investigaciones Y el lorito En un momento En que ve a todos Como que Buscando El que pasó Empieza a gritar No me mates Gabriel No me mates Gabriel Y ahí dijeron ¿Por qué el loro Está gritando eso? Ya ves que los loros Cuando escuchen algo Lo repiten Sí Entonces muy probablemente El lorito Haya estado Cuando pasó Ese acto Y Tal vez La señora Antonia Lozano O Florinda Montemayor Estaba gritando eso No me mates Gabriel No me mates Entonces Eso se le quedó Al loro Y empezó a gritar Empezó a gritar Obviamente Gabriel Se enteró de eso Se quiso dar la fuga En el cual fue Fallida Tuvieron un accidente Y pues obviamente Sí los agarraron Sí los agarraron Y pues esa casa Fue Cerrada un tiempo Bueno más bien Se quedó a vivir El señor Montemayor Ahí Hasta el año 1957 Que fue el año En que falleció El señor falleció Y lo sepultaron Junto a su hija Y a su esposa ¿Verdad? 67 años después Abren La casa de Arranberry Obviamente En todo este tiempo Estuvo cerrada Incluso La cerraron Completamente Porque Iban muchos Investigadores Paranormales A quererse meter Iban a hacer muchos Trabajos de brujería Sí Que hay que mencionar También ojo Para el contexto Como dices De la gente Que no es de Monterrey Que esta casa Forma parte Del primer cuadro De la ciudad O sea Están en las calles Que conforman El Monterrey antiguo Así es De la área metropolitana Y está justo Porque se llama Casa Arranberry Porque está en una calle Que se llama Arranberry Así es Y como dices Esa casa estuvo abierta Había gente que se metía Incluso hay un video De Extra normal Cuando hacían Exploraciones Que fueron ahí A la casa Arranberry Y después de toda Esta exposición mediática Optaron por cerrarla Porque había mucha gente Que como el barrio antiguo Donde está toda la zona De los antros Que era cerca Mucha gente Empezó a agarrar La costumbre De que después De ir a un antro O una fiesta Iban los curiosos Y se metían a la casa Sí Entonces Como les digo Ya 67 años Después Reabre sus puertas Y lo hacen En un restaurante Igual Con el mismo tema La casa de Arranberry Pero lo que está Llamando la atención Ahorita Es que obviamente A todos les causó Como que Furor Revuelo Esta noticia Por ser La casa de Arranberry Que es una leyenda Súper Súper Famosa Muchos han querido Ir a la casa Otros no Por miedo Yo soy una de las Que quiere ir Pero también tengo miedo Y pues ahora Que la revieron Como en temática De restaurante Es un restaurante Ahora mismo Pues tuvo mucho Ahoje Y hay muchas personas Que están yendo A visitar la casa En su apertura Hubo un show Como de Zombies O algo así Debido que La temática De la casa Es de terror O sea No la repararon Mucho por lo mismo Que querían dar Ese aspecto terrorífico Para que se siguiera Alimentando la leyenda De la casa De Arranberry Pero hace poco Salió en redes sociales Un video En donde están Mostrando el show Que estaban Estaban dando Este Pues el show De zombies Y atrás En una ventana Se ve Como que si Alguien se asomara Como si Una niña O algo así Muchos dicen Que a lo mejor Es un fantasma De los que se están Mencionando aquí Que fue Esta Florinda Montemayor O la señora Antonia ¿Verdad? Se dice por ahí Otros dicen Que a lo mejor Son entes Que se quedaron ahí Ya debido Que hicieron Muchos trabajos De brujería Cosas negativas Se 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 encajaron En esa casa Entonces Pueden tener Muchísimas Energías Vamos a ver Vamos a ver El video Juzguen Ustedes Mismos A ver Ahí está Ahí ya pasó Miren Lo voy a poner Otra vez En la parte De atrás Se logra ver Como si Alguien se asomara Se asoma Una vez Se agacha Y se vuelve A asomar Ahí ya pasó Todo Mira te lo voy A mostrar A ti también Que creo que No lo viste Ahí va Ok El performance También da miedo Si Si Da miedo Incluso O sea Tienen una voz Muy Como ronca Así Y interactúan Contigo Solamente La interacción Es con personas Mayores de edad Los niños Solamente Pueden ver Pero Ahí tienen Una autorización De que Quieres interactuar Si chido Ok Ok Eso es lo que Está pasando Ahorita En redes sociales Con el tema De la casa De Rambert Aquí en Monterrey Se está haciendo Muy viral No dudo que Cosas como estas Vayan a suscitarse Más adelante Porque Es un lugar Como lo decimos Lo dijimos Anteriormente Hicieron trabajos De brujería La gente Iba con toda Una intención Duró Abandonado Por mucho Tiempo Obviamente También el Suceso Que Aconteció Toda la Energía Que está Guardada Ahí Y que Ahora Es un Recinto Para Venta Alimentos Y Recreativo Pues No dudo Que Vayan a Seguir Suscitándose Cosas así Ahora Estaremos al Pendiente De que Más Porque Ahora Mismo Que Estamos En esta Época Mediática En la Que Todos Tenemos Una Cámara En la Manu Te Imaginas Trabajar En ese Lugar Y ser Quien Le toque Cerrar El Recinto Oye Incluso Cocineros Meseros Que Les toque Estar Hasta Altas Horas De La noche Incluso La La Gerente De ahí Mencionó Que Si Ha Tenido Experiencias Paranormales Ya Al momento De Cerrar Dice Que Si Se Le ha Como Que Aparecido A Alguien Que Ha Sentido Presencias Que Se Ha Sentido Asustada Pero Que A la Vez No Dicen No Creo Que Se Muestren Con Actitudes O Con Malas Con Mala Vibra Con Mala Energía Si Yo Respeto Este Trabajo Yo Sé Lo Yo Creo Pero No Me Causa Algún Miedo De En Exceso El Momento En Que Yo Empiece A Sentir Que Hay Una Vibra Mala Yo Si Pienso Retirarme De Aquí Pero Hasta El Momento Si Me Han Pasado Cosas Pero No Siento Miedo Y Eso Pues Obviamente Si Es Cuestionable Da Miedo Pero Si Ella Siente Que No Es Algo Malo Algo Negativo Pues Porque Hay veces Que Las Mismas Vibras Te Dicen Ya No Quiero Estar Aquí Ya No No Puedo Más Pues Incluso Como Nosotros Cuando Estábamos En Otra Casa Que Se Movían Cosas Nos Prendían Nos Apagaban Las Cosas Pero No Sentíamos Que Fueron Una Mala Vibra Una Mala Energía Entonces No Pasa Nada Yo Creo Que Adelante Esperemos Que El Restaurante Dure Mucho Tiempo También Abierto También A la Gente Que Si Quiere Que Vayamos Ahí Que No Lo Hagan Saber Porque Justo Acuérdense Que Ya Estamos A Mitad Octubre Y Vamos A hacer Una Exploración Urbana Pero También Vamos A realizar El Especial De Halloween Aquí Y Les Pedimos Que Comenten De Que Les Gustaría Vernos Igual Como Quiera En el sector De Comunidad De Aquí Del Canal De Youtube Vamos A subir Una Foto Tú Y Yo En Donde La Gente Comente Que Nos Gustaría Que Nos Vieran Vestidos De Halloween Así Es Pero Bueno Dicho Esto Cerramos Ya Con Medios De Lo Que Está Pasando Pues En La Onda Del Youtube De Las Televisiones Y Esas Cosas Y Pues Obviamente Con Un Temita De Terror Así Es Le En X Que Antes Era Twitter Y En Facebook Me Pueden Encontrar Como La Tiny Así Nada Más Ok A 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 Caso Horas Muy Sabrosas De Un Clima Perfecto Yo Sé Que A A A Vaya Que Yo Me Lo Vacilo Y Que Tengan Un Excelente Fin De Semana Así Es Disfruten Su Día Si Está Frío Allá Por Sus Tierras Abríguense Bien Porque Son Cambios Radicales De Repente El Calorcito Ya Después Frio Y Lluvia Abríguense Tomen Un Cafecito Calientito Unas gorritas De Azúcar Un Caldito De Res Algo Rico Disfruten Este Episodio Y Pues Nada Amigos Ya Estamos A Mitad Octubre Ya Casi Terminamos El A Seguir Con El Mismo Ánimo Vacínselo Como Es Disfruten Cada Día Y Cada Momento Nosotros Somos De Cabendo Podcast Y Nos Vemos En Un Siguiente Episodio Chao Bye Chau Chau Chau